Los rarámuris, también conocidos como tarahumaras, son una minoría del norte de México. Si quieres conocer acerca de su historia y cultura, quédate hasta el final del video. Los rarámuris son descendientes de grupos indígenas que habitaron la región de Chihuahua durante milenios. Su historia se remonta a la época precolumbina y se cree que sus antepasados llegaron a la región hace más de 2.000 años. Durante siglos, vivieron en aislamiento relativo en las montañas, lo que les permitió desarrollar su propia cultura única y sistemas de subsistencia. El primer contacto documentado entre los rarámuri y los europeos ocurrió en el siglo XVI cuando los conquistadores españoles comenzaron a explorar y colonizar la región. Los españoles intentaron convertir a los rarámuri al cristianismo y establecer misiones en la zona. Sin embargo, los rarámuri resistieron en gran medida la conversión y mantuvieron muchas de sus creencias y prácticas culturales tradicionales. A lo largo de los siglos, los rarámuri han mantenido una cierta autonomía en sus tierras montañosas, lo que les permitió conservar gran parte de su cultura y estilo de vida tradicionales. Durante la época colonial y posteriormente, se retiraron a las montañas para evitar la opresión y el control de las autoridades coloniales. Durante los siglos XIX y XX, los rarámuri continuaron enfrentando presiones externas, como la expansión de las haciendas y la explotación de recursos naturales en sus tierras. También se vieron afectados por los cambios en las políticas gubernamentales, como la distribución de tierras comunales. A pesar de estos desafíos, lograron preservar gran parte de su cultura y modo de vida tradicionales. En el siglo XXI, los rarámuri siguen lidiando con cuestiones como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la explotación de recursos naturales en sus tierras. Sin embargo, también han atraído la atención internacional debido a sus habilidades en carreras de ultradistancia y su rica herencia cultural. La cultura rarámuri es conocida por su notable habilidad en las carreras de ultradistancia, conocidas como rarajipari en su idioma. Los rarámuris son famosos por su resistencia excepcional y su capacidad para correr distancias extremadamente largas en terrenos montañosos y a menudo difíciles. En estas carreras, los participantes corren durante horas e incluso días, a veces cubriendo distancias que pueden superar los 100 kilómetros. Lo más impresionante es que lo hacen en sandalias rudimentarias hechas de llantas de automóvil recicladas y cuero. Estas carreras no solo son una tradición cultural, sino también una manifestación de su destreza física y mental. La película Nacido para correr publicada en 2009, contribuyó a dar a conocer esta capacidad de los rarámuri al mundo. Este aspecto único de su cultura ha atraído la atención internacional y ha convertido a los rarámuri en una fuente de inspiración para corredores de larga distancia de todo el mundo. Otro pilar fundamental de su cultura es su idioma. El idioma hablado por los rarámuri se llama rarámuri o rarámuri raicha y pertenece a la familia de lenguas uto-aztecas que ha sido hablada por los rarámuri durante siglos en la región. Su idioma tiene varias características interesantes. Es una lengua tonal, lo que significa que la entonación de una palabra puede cambiar su significado. Además, tiene una estructura aglutinante, donde se utilizan afijos para expresar diferentes significados y funciones gramaticales. Aunque también existe una ortografía estándar para el rarámuri, no todos los hablantes lo usan de manera consistente en la vida cotidiana. La variabilidad en la escritura se debe en parte a la diversidad dialectal dentro de la comunidad rarámuri. Se estima que hay alrededor de 50.000 a 70.000 hablantes de rarámuri, aunque las cifras pueden variar y algunos informes sugieren que la cifra podría ser más alta. A pesar de la rica historia cultural y lingüística, el rarámuri enfrenta amenazas debido a la presión externa y la influencia del español. La preservación del idioma rarámuri es crucial para la preservación de la cultura rarámuri en su conjunto. A través de la lengua, se transmiten mitos, historias, tradiciones y conocimientos ancestrales. Tal vez la característica más importante de su cultura es organización social y familiar. La unidad social básica es la familia nuclear formada por el padre, la madre y los hijos. La pareja recién casada va a vivir a casa de los padres de la mujer y en cuanto les es posible tener casa y tierra se establecen por separado. A los hijos nunca les regañan, y desde muy pequeños les dejan la responsabilidad del cuidado de algunos animales o tierras y sobre todo de decidir por ellos mismos. La joven Tarahumara nunca expone su cuerpo después de los seis años de edad, aún casada, no se quita la ropa frente al marido. En la vejez, el Tarahumara vive en una casa separada, a donde sus hijos le llevan presentes de comida y ropa, cuando muere, se le incinera en alguna cueva o en un cementerio y se hacen complicadas ceremonias para que su alma viaje sin tropiezo. Ellos practican las desguinadas, que son acontecimientos sociales muy importantes en lo político, económico y religioso. También existen las llamadas desguinadas del trabajo, similares a un tequio, que reúnen a la comunidad para un bien común, como la construcción de una casa. Hablando de casas, la vivienda tradicional de los Raramuri, está adaptada a su entorno montañoso en la Sierra Madre Occidental de México, se conoce como Rubámaris. Estas viviendas reflejan la simplicidad y la funcionalidad necesarias para la vida en un terreno montañoso y a menudo escarpado. Las viviendas Raramuri están construidas con materiales disponibles en la región, como madera y adobe. La madera se utiliza para la estructura básica de la vivienda, mientras que el adobe se emplea para las paredes. Dada la topografía accidentada de las montañas, las viviendas Raramuri suelen construirse en laderas o en terrenos inclinados. El diseño de las viviendas se adapta a la pendiente del terreno, a menudo elevándose sobre pilotes o plataformas. Los techos de las Rubámaris pueden estar hechos de materiales como paja o tejas. Estos techos ayudan a proteger la vivienda de las inclemencias del tiempo y proporcionan aislamiento. Las viviendas Raramuri suelen ser de tamaño compacto y constan de una o dos habitaciones. Los espacios son utilizados de manera eficiente, con áreas designadas para dormir, cocinar y actividades familiares. Las viviendas suelen contar con aberturas para permitir la ventilación y la entrada de luz natural. Esto es especialmente importante para maximizar la circulación del aire y la iluminación en un entorno donde las condiciones climáticas pueden variar. Dada la variabilidad climática en la región montañosa, las viviendas Raramuri están diseñadas para adaptarse a las estaciones del año, proporcionando refugio contra el frío y permitiendo la ventilación en climas más cálidos. Los Raramuris logran subsistir a través de artesanías y la agricultura. Debido a la topografía montañosa, los Raramuri han desarrollado sistemas de terrazas agrícolas en las laderas de las montañas. Estas terrazas permiten la retención del suelo y el agua, creando espacios de cultivo en terrenos inclinados. Los cultivos principales incluyen maíz, frijoles y calabazas, que conforman la base de su dieta. El maíz es especialmente importante y se cultiva en diferentes variedades adaptadas a las condiciones locales. La agricultura entre los Raramuri no es sólo una actividad práctica, sino que también tiene un significado espiritual. La tierra se considera sagrada, y las prácticas agrícolas están entrelazadas con creencias y rituales religiosos. Los Tarahumaras fabrican objetos para satisfacer las necesidades de la familia, tanto para el uso cotidiano como para las ceremonias y rituales. La producción de estos objetos está dirigida primeramente al autoconsumo y el excedente se comercializa. Las mujeres hacen ollas de barro, cajetes, platos, vasos, tazas y jarros. En algunos lugares también usan la palma y palmilla para tejer canastas de diversos tamaños. Los hombres fabrican violines, bolas, arcos y tambores, pateas, cucharas y tallan figuras con madera. Unos y otros tejen cobijas y fajas de lana con figuras geométricas. Otra característica muy reconocida es la vestimenta. La vestimenta tradicional de las mujeres es una falda estampada, que se le da volumen con otras faldas que usan debajo, una blusa y una pañoleta alrededor de la cabeza, y del hombre es un blusón de manta, una tágora de manta dispuesto a manera de calzón amarrado a la cintura con una faja y una banda en la cabeza. Gracias por llegar hasta aquí espero que te haya gustado, suscríbete, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos para conocer acerca de las minorías étnicas que hay en nuestro mundo. Hasta la próxima.